hey yo familia acá andamos con el skill y el stick porque el clima es así y no haces sticks este día vamos a ver el canal de rimas compilación 2.0 locuras que nadie imaginaba a ver sorprende me neto eso sí es un chiste bobo lo mató ese agua fue un que yo como sacarle mucha ventaja un puñete mano en el mentón para la justa le dice que no tiene barrio y le revienta con el equipo mayores temores y con mi mandato hago a mano el último push de este minuto es no llego soy el frío aunque no tenga marganta sigo escupiendo esquís nadie veía la liga y por eso que volví hijo de puta por ustedes que por mí por la por la perga putos nadie me va a sacar puntos y si quieren ahorrar tiempo que le pasen todos nunca de principio a fin porque nunca fue un poni es el caballo a san martín se bajaron pero que en los minutos se bajaron cuando la gracia de los gramos ya vos te hablo de los gramos seguro los ganamos y si vas a ir al jardín busca el edén y si vas a gustar los dientes busca tener el de si vas a bajarte al público hacerlo al cien por cien saltar con la gente patrón y si vas a bajar por la gente y mira ahí clases de clases un chucha también y la es de baja también y hubiese que copiarme para bajar con la gente aprendiste amigo yo aprendiste como serapé estando en un colectivo nunca se había bajado con el público este guachín para bajar con el público tuviste que verme a mí se meten una réplica se metieron al centro y argentina que se expanda plaza ya vieron todos los dioses hasta luego fin del cuento de la felicitaciones más lejos de lo que esperaba pero que no cabrón siempre en la puta final esta es mi competición sólo te digo lo trato con cariño gracias por la extranjera y me cojo un argentino el camino los jueces te miraron diciendo que cretino como se cree que tiene estilo si quieres alguien de mi talla tráelo al asesino yo paso la prueba compatriota a ver pásame esta y me pruebas las pelotas de nuevo de nuevo pelotas de la ropa obvio que yo quiero vender porque quiero consumir tú con esa cara no tengo cara cada ver y tú la cara en cada verga que pero eso no tiene puntos lo pongo a inclinarlo en corto me la chupa el lo hace sin dinero es el pecado de la lujuria Puedes, ve como le pego siempre porque soy insano Le pego tan duro, mira como siempre me engrano Que tranza lobo, a ver, ven dame la mano Vieron la envidia, puede acabar con los hermanos ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Eso es nivel! Estoy haciendo... ...estuve tanto, hey vos, que está diciendo que son muy buenos Para mí son... ...son relleno, dale, seamos medio serio Casi me patino, hago un paso y encima te parto al medio ¡Eso es freestyle! ¡Eso es freestyle! No decir una que trajo de su casa Lo que pasa que en las plazas dejaron de pensar en freestyle Cuando vieron la gracia de la masa Así es fácil, así es fácil Yo sigo siendo el mismo guacho que perdía en classic Así es fácil, con el facu y el maxi Quiero un Audi, aunque tengo un solo Audi ¡Otra más! No te respondo porque no me pintan Soy la escenificación más grande del freestyle ¡Todo lo contrario a un deportista! ¡Saquen la planilla y voten como unos artistas! ¡Bien! 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 Pero el Mito también es freestyle Sí, sí, esa batalla... Esa batalla... ¿Quién ganó? No sé... No sé... Para que el público entienda... Bueno, no, necesitan un par más de estos para medirme la verga Pero a lo que me refiero, y espero que lo entiendan No sé si será el COVID, pero tu rap no tiene gusto a una mierda Última... Chicos... Voy a empezar a medir... Así le empiezo a cumplir el sueño A ver, Jessy... Tamaño de verga... No sé si será, pero tamaño de ingenio Uuuuuy, se le salió mal... ¡Bien, boss! Ahora que me quedan dos... ¡Verdad, verdad, perdón! Quiero punchla... Tati... La concha de tu hermana... Toma... Que te sea más fácil para calcular las entradas... ¡Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ¿No habías visto eso? Sí, no, acordaba, no, acordaba... Mano... ¡Pfff! Esos un cara paltea... Esos un cara paltea... Antes dijiste que no lo eras... ¿Qué harás ahora? Que ahora sí es a capela... Pues ganarte, compañero... Y aún así estoy diciendo que te respeto y que te quiero... Sí, señor... Te estoy haciendo el amor... Para hacerte muy sincero... Y es con este movimiento en la posición del misionero... ¡Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Posición de casados... Posición... ¡Jajaja! Y obviamente nunca va a escuchar este mediocre... ¡Ah! ¡Empisa no te mal! ¡Ni tu puta madre tiene fe en tu clan! ¡Ah! Mi mano tiene fe en mi clan... ¿Cómo la va a tener si le falló hasta mi papá? ¿Qué? No entiende el yo ni Beltrán... Hay personas que en verdad si la pasamos mal... ¡Ah! Hay personas que la pasan mal... ¡Que la tiro yo soy JB! ¡Mira que lo hago en HD! ¡Que tu papá te abandonó eso no te! ¡No hablas de su papá! ¡Miren asesino se fue! ¡Última! ¡Asesino se fue! ¡Jajaja! ¡Ah hermano! ¡Yara! Justo, justo, justo... Yo vi que... Una rima en México... Que si... No sé quién le dijo quién... Que si ya sé... Le dijo gordo un u otro... Y le dijo... Tú también estás gordo... Sí ya sé que estoy gordo... Pero este es México... Y aquí a los que están más gordos que tú... Los puedes joder... Es gordo... Una mierda sí, yo no... No, tú no eres más gordo si el otro es más gordo que tú... El otro es más gordo que tú... Sí, sí... Tú no eres gordo si el otro es más gordo que tú... ¡Ah! Qué bueno... O cuando Skonde le dice... ¿A quién le dice Skonde? ¿Narizón? ¿O qué? No, no... Skonde le dice a alguien que... Tú eres tan gordo... Que en FMS México te dicen el gordo... ¡Jajaja! ¿A quién le dijo Skonde? ¿A quién le dijo Skonde? A Stigma... A Stigma... Claro que le dijo... ¡Ahhh! 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 ¡Me cagó ese hijo de puta! ¡Me está haciendo alboroto! ¡Gracias! ¡Me ha mandado! ¡Qué bien! ¡Me ha mandado bien! ¡Me ha mandado bien! ¡Por cada instrumental! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Lo que más me dice es que... Esa... ¡Ey! Pero normal porque yo tengo el conforte... Y si soy una pielcita es para que él se reconforte... En cambio a ti no te carga no porque no te soporte... ¡Hame los cortes! ¿Viste? ¡Este es mi aporte! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya no tenía nada que hacer hijo de puta... Pero ahí la acababan porque la temática era estatua y luego se movían como mierda... ¡Ahhh! ¡Wow! ¡Dobby! En la película es como una media, ¿no? Claro, a los elfos se le regala... ¿Una media? Una media. Le das una media. ¿Y con eso ya son libres? Y son libres. Ya la hará, coño. Y tiene hueco. Y spoiler. Le hacen libre a Dobby. Y muere. Y muere. Para no pagar manutención por esclavo muerto. Y no se lo cree, Miguel. Él es un bongol por el estado de su nivel. Tengo tanta cabeza, Pimo, piensa lo que... ¡Ah, esto es puto! Siempre rapea igual que mi compadre. Siempre dice algo raro imitando a la freindale. Luego viene la estocada y alarga la parapada para soltar la preparada mientras se queda así. ¡Noooo! 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 Porque contagio en la sangre Me estoy pasando De deep Que lo hace así Vieron como me empezó a mojar Para ti es un favor, puto No hay agua en tu ciudad ¿Qué no hay agua? No, es que en Menterrey hubo un caso De que no había agua durante un buen tiempo No había agua Era lo caso ¿Cómo hizo JL por el amigo? Sí, mano No me acuerdo Sí, puta madre Una locura que no me imaginó Ya batería, deja tus estrellas No te vas a hacer huevón